Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la fase 1, si estáis en Madrid, y a la última semana de nuestras clases online de sólido, que vamos a dedicar a terminar el tema 5, en particular a hablar de magnetismo y de superconductividad. Aquí tenemos que cambiar un poquito la óptica, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos utilizado para describir las propiedades de nuestro sólido, y en particular del subsistema electrónico, la aproximación de un electrón que ha sido súper, súper útil para simplificar la física y sobre todo el tratamiento de muchos de los problemas y de los hamiltonianos que hemos resuelto. De alguna forma podéis pensar que la aproximación de un electrón dentro de lo que es el sólido es equivalente al átomo de hidrógeno en cuántica. Daros cuenta que el átomo de hidrógeno, que es el único que sabemos resolver analíticamente en cuántica, lo utilizamos para entender los átomos multielectrónicos, en el sentido de que pensamos, agarramos el átomo, resolvemos un hamiltoniano, sacamos las autofunciones, todos los estados, por supuesto los ocupados y los desocupados, y entonces asumimos que el resto de los átomos de la tabla periódica son como un átomo de hidrógeno con los mismos orbitales, que en realidad no tienen por qué ser, pero en buena asunción funciona, y vamos llenando electrones para ir construyendo los diferentes átomos con números atómicos z mayores que 1. Bueno, la aproximación de un electrón consiste exactamente en hacer lo mismo, pero en este caso llenando los electrones uno por uno en los estados de un electrón del sólido, y hasta ahora ha ido bastante bien y explica bastante bien muchas de las propiedades. El problema cuando llegamos al magnetismo es que muchísimos de los, bueno, gran parte de los fenómenos magnéticos en un sólido dependen tanto de los electrones y sus estados como de los estados de iones y de combinar también estos dos. Entonces, este epígrafe 5-2 sobre magnetismo lo voy a dividir en dos clases. En la primera, que es la de hoy, vamos a hablar de la respuesta magnética de la materia, conceptos generales, y en la segunda, que será la de mañana, hablaremos de ferromagnetismo y de ondas de spin. Lo dicho, en realidad hoy simplemente vamos a hablar de lo que es la introducción a estos fenómenos, tratando, digamos, las fuentes de magnetismo en la materia, y hablaremos primero de diamagnetismo y paramagnetismo para sentar la base de lo que viene después, que es el ferromagnetismo. Son todos fenómenos que ya hemos tratado brevemente en Electromagnetismo 1, pero ahora vamos a ver un poquito la descripción más cuántica de cuál es la fenomenología importante y las explicaciones a nivel microscópico de todos estos comportamientos macroscópicos de algunos sólidos. Bueno, de hecho, casi todos. Todos los sólidos pueden ser diamagnéticos, o sea, o son diamagnéticos, o ferromagnéticos, o son paramagnéticos, y a menudo una combinación de todas estas cosas. Esto es lo que vamos a ver hoy. Las propiedades magnéticas de la materia tienen tres posibles causas o tres orígenes. En primer lugar, el spin electrónico, ¿de acuerdo? El número cuántico de spin, ¿de acuerdo? Del electrón. En segundo lugar, está el momento angular orbital del electrón, ¿de acuerdo? Si pensamos que los electrones describen órbitas alrededor de los núcleos por unas zonas dadas por la densidad de probabilidad marcada por su autofunción del orbital de turno, pues obviamente eso es como una microcorriente, es lo que hemos pensado siempre hasta ahora, y eso va a tener un momento magnético. Recordar que en electroclásico definíamos un momento magnético como la intensidad de corriente por la superficie del circuito. Bueno, pues obviamente diferentes orbitales van a tener diferentes momentos magnéticos por su contribución orbital y ni siquiera estamos considerando el spin, que lo vamos a tratar independientemente, ¿vale? Y por último, hay una tercera fuente de magnetismo en la materia, que es el spin nuclear. Pues bien, el spin nuclear no lo vamos a tratar aquí porque es una fuente de magnetismo extremadamente débil. El momento angular del electrón generalmente es débil, pero no tanto, y sí que lo tenemos que considerar para explicar el magnetismo en el sólido. Y desde luego, la estrella de la película es el spin electrónico. Entonces, lo primero de todo es tener claro cómo calcularemos el momento dipolar tanto angular como de spin de un electrón. Y esto, repaso, ¿vale? Debería sonar los datos de cuántica. Por ejemplo, el momento orbital que viene dado por la componente M sub L, el número cuántico de M sub L, que es la tercera componente de L, el momento angular, se puede calcular, pues, por ejemplo, con un átomo tipo hidrogénico, como el valor esperado del operador momento angular, ¿vale? Pesado en las funciones, autofunciones del átomo de hidrógeno que sean relevantes, multiplicados por este factor G sub L, que es el factor de Lande, ahora os lo escribiré, magnetor de Bohr, H barra, y en general se puede escribir como el valor del magnetón de Bohr por L, el momento angular, del orbital de turno, de donde esté nuestro electrón de interés, por L más 1, todo esto raíz cuadrada, ¿vale? Este va a ser el momento angular y, obviamente, el momento, digamos, orbital a lo largo de la dirección Z. Y aviso, aquí vamos a tomar siempre la dirección Z como la dirección de aplicación de un campo externo, si lo hay, ¿vale? Por simplificar, ¿de acuerdo? Pues va a dar lugar a una contribución que va a ser del tipo M sub B, donde M sub B es el magnetón de Bohr, que en unidades del sistema internacional vale 9,273 por 10 a la menos 24 amperios por metro cuadrado, es un momento bien pequeño, por M sub L, donde M sub L es la tercera, el número atómico de M sub L, que obviamente va de menos L a más L, cambiando de 1 en 1, como bien sabéis. Eso es el momento orbital de un electrón, en principio, según en qué orbital L se encuentre. Pero, además, sabéis que el electrón tiene su momento de spin, ¿de acuerdo? Y de la misma forma se puede calcular el valor esperado del momento del spin del electrón, que va a ser, de nuevo, el factor de Lande por M sub B, el magnetón de Bohr, por S, el spin del electrón, por S más 1, todo esto raíz cuadrada. Para el caso de electrones, el factor de Lande, por cierto, vale básicamente 2. Y para los electrones en átomos, ¿vale? Vamos a tener que definir un momento dipolar magnético, que ya no va a tener dos componentes independientes, tipo L, momento angular, o tipo S, sino que el momento, ya sabéis, el número cuántico relevante, a menudo va a ser el momento total J, que es L más S. Entonces, en este sentido, el momento de un átomo, ya sumado a todos sus electrones, que están en todos sus orbitales, pues de la misma forma que hemos definido antes el momento de spin y el momento angular, se puede sumar como el factor de Lande, G sub J, que por cierto lo tenéis aquí definido para un átomo, por el magnetón de Bohr, por J, multiplicando a J más 1, todo esto en raíz cuadrada, donde J es L más S, el momento angular total. Y obviamente la componente Z de J, pues igual que la de L y la de S, va a ir desde menos J hasta más J, ¿de acuerdo? Como tenemos aquí pintado, de forma que el momento del átomo a la dirección, proyectado en la dirección del campo externo, cuando lo apliquemos, que va a ser nuestra dirección Z, se podrá cuantificar como menos G sub J por el magnetón de Bohr, por la componente Z de J, que va a ser M a sub J. El número cuántico, M a sub J. Hasta aquí, nada debería de ser nuevo. Una cosa que sí que tenéis que tener clara, es que en general los átomos con capas cerradas, o sea, orbitales llenos, con todos sus espines hacia arriba y hacia abajo, ya metidos en los estados de equilibrio a cero temperatura, tienen un momento de spin S total igual a cero, porque donde hay un spin hacia arriba y otro hacia abajo, y la suma del momento total de spin, que es la suma de todos los espines de a cero, y lo mismo sucede para los momentos angulares. Simplemente que os quede claro, en particular de este dibujito, que está puesto aquí a la izquierda, la diferencia entre el L, el momento angular total, dado por las órbitas que describen sus electrones, y ese que es el spin de cada electrón. Esto es un poquito la idea física de esos dos momentos, que obviamente se pueden acoplar, tenemos el acoplo de spin órbita, que nosotros no vamos a repasar, pero en anatómica lo tienes que haber visto, y además también pueden influir uno a otro, y también pueden ser influidos por el entorno cristalino. De hecho, todavía ni siquiera estamos en un sólido, pero tenemos todos nuestros electrones metidos en su átomo de turno. Si queremos calcular el momento magnético de su estado fundamental, obviamente tenemos que ver su configuración electrónica, ver qué electrones tiene en qué orbitales, L igual a cero los S, L igual a 1 los P, L igual a 2 los D, L igual a 3 los F. Entonces, para adivinar de entrada y tener un poco de feeling para cada tipo de ión, qué tipo de respuesta magnética va a tener, tenemos que saber cuál es un momento en el estado fundamental. ¿Vale? Entonces, con el estado fundamental del átomo que nos va a decir cuál es el momento magnético final de interés, tanto el J como el L como el S, y en función de eso vamos a tratar sus propiedades magnéticas. ¿Vale? Bueno, todo esto nada más que repaso. A la hora, digamos, de hacer el tratamiento un poquito más serio que lo que hemos hecho en el electromagnetismo, ¿cómo vamos a calcular y cuáles son las magnitudes relevantes de, digamos, las magnitudes magnéticas relacionadas con el átomo? Pues, por ejemplo, para un átomo libre, en principio, bueno, un átomo, el que sea con su número atómico Z, vamos a definir su magnetización o emanación, ¿vale? Esta ya la conocéis como el momento magnético neto por unidad de volumen. O sea, el momento magnético de un átomo, M, por N mayúscula, número total de átomos en mi sistema partido por su volumen. Esto es la emanación, la misma emanación que vimos en el electromagnetismo que relaciona los campos inducción magnética, el campo magnético H y B con esta relación constitutiva, ¿verdad? B es igual a mu sub cero H más M, donde mu sub cero en el sistema internacional es 4 pi por 10 a la menos 7 N, N partido por ampericuador. El momento magnético neto por unidad de volumen es el que va a determinar el estado magnético marroscópico del sistema. Para empezar, si hay o si no hay. Si hay magnetismo o si no. Y luego, pues, ¿cómo se acoplan los momentos de los vecinos o se dejan de acoplar con un campo externo? Y entre ellos, todo eso es importante. Entonces, lo que sí que vamos a tener en cuenta es que ahora vamos a escribir el momento magnético M minúscula de cada átomo de una forma, digamos, un poquito más propia. Cuánticamente hablando, que en la definición clásica que utilizábamos para circuitos en electromagnetismo donde el momento era intensidad por S, vector superficie. Nada, nos olvidamos de eso de momento. En cuántica, el momento magnético de un átomo, como hemos dicho, va a tener dos contribuciones. Primero, el momento angular orbital, que es este que está aquí, menos E partido por 2M, la suma para todos los electrones aquí I va desde 1 hasta Z, el número de electrones en el átomo, ¿vale? De cada R sub I por P sub I para cada electrón. Esto es el momento angular, R por P, R vectorial P. Y luego, si lo hay, pues, también sumaremos los momentos de spin que van a ser simplemente el magnetón de Bohr por el factor de Lande por la suma de los spins de todos ellos, ¿vale? Y esto básicamente se convierte en una especie de operador, si queréis, ahora en cuántica, que tendrá sus valores esperados como todos los operadores que tendremos que calcular, ¿vale? Pero, en general, la magnetización va a ser menos la densidad atómica, ahí es donde está metido el paso a intensivo, ¿vale? Por el bandón de Bohr, por L más G sub 0 por S. El factor de Lande. Muy bien, pues, con eso dicho, también vamos a definir la susceptibilidad magnética y esta magnitud que en el geomagnetismo, obviamente, le dimos importancia, pero aquí le vamos a dar muchísima más y ahora os explicaré por qué, es la magnitud que me relaciona magnetización con H, el campo aplicado. La susceptibilidad magnética es importante porque realmente es la que me describe la respuesta del material, que es la magnetización, respecto a un factor externo aplicado que es el campo, ¿de acuerdo? O sea, es donde está realmente incluida en sus tripas cómo el material con sus electrones libres, sus electrones ligados, todos los átomos responden qué tipo de respuesta magnética o magnetización se genera al aplicar una fuerza externa, un campo magnético externo. Y la susceptibilidad en este sentido es muy importante. Si depende de la temperatura o si no depende, nos va a decir que la respuesta magnética, como se orienta a los momentos internos al aplicar un campo, es más o menos intensa, por ejemplo, si hay desorden térmico o si no lo hay, ¿vale? Va a ser más o menos, va a depender de dónde pueda estar el nivel de Fermi, puede depender, por ejemplo, para electrones libres, ¿de acuerdo? Es realmente la función respuesta. Y esto es una buena magnitud física para medir, sobre todo cuando uno tiene un sistema complicado donde tenemos electrones deslocalizados y localizados a la vez y por tanto ya no podemos utilizar tan felizmente la aproximación de un electrón que en magnetismo no funciona tanto, ¿vale? Entonces, la susceptibilidad, de nuevo, que es este parámetro que relaciona el efecto dentro del material, magnetización, con la causa, que es el campo externo, puede ser positiva o puede ser negativa, ¿vale? Cuando teníamos susceptibilidades negativas hablábamos de diamagnetismo, ¿os acordáis? Cuando teníamos susceptibilidades positivas hablábamos de paramagnetismo o de ferromagnetismo. A nivel muy, muy, muy básico, la diferencia es que cuando tenemos diamagnetismo lo que tenemos es una respuesta de tipo inducción, que hay de Faraday Lenz, de toda la vida que tiene un menos delante, cuando aplicamos un campo magnético a un circuito, el circuito se tiende a oponer y crear corrientes de inducción que se oponen y crean una corriente que intenta crear un campo al revés de lo que le estamos aplicando. Eso es lo que quiere decir el signo menos de la respuesta diamagnética, ¿vale? Es un efecto puro y duro de inducción y, por supuesto, va a aparecer en todos los átomos, lo que pasa es que va a ser muy pequeña. Y, de hecho, vamos a ver que el orden de magnitud de la mayoría de las susceptibilidades diamagnéticas y las respuestas diamagnéticas de los átomos está en el orden de 10 a la menos 5, por cierto que las susceptibilidades son adimensionales en el sistema internacional, recordar que tanto la magnetización o emanación como H se miden en amperios por metro. Entonces, lo que importa realmente es la magnitud de la susceptibilidad, no tiene unidades. A cambio, cuando tenemos, ah, bueno, antes de decir eso, perdonad, el diamagnético perfecto que lo veremos a final de la semana sería el superconductor que es el que apantalla perfectamente todo el campo que le aplicamos. Crea una corriente inducida al revés que crea un campo exactamente igual al aplicado, pero al revés y lo cancela. Entonces, tiene susceptibilidad igual a menos 1, obviamente potente, pero ya estamos hablando de superconductividad, no de magnetismo. Para magnetismo, como estamos hablando de un efecto sobre momentos magnéticos que habitualmente ya existen en el material, suele ser bastante más intenso que el diamagnetismo y las susceptibilidades paramagnéticas suelen estar en el orden de 10, 100 o incluso mil veces más altas que las susceptibilidades diamagnéticas. ¿Vale? Y cuando hablamos ya de ferromagnetismo, donde ya no solamente tenemos recordar átomos con momento magnético neto, no nulo, sino que además tienen una interacción vecinos súper fuerte, de forma que incluso se alinean en ausencia de campo, ¿vale? Allá vamos a tener susceptibilidades altísimas del orden de 100, 10 mil, pero de esto hablaremos mañana. ¿Vale? Lo que sí que es importante que tengáis en cuenta ya desde este momento es que como en un átomo tenemos habitualmente diferentes tipos de electrones, unos están localizados, otros, si estamos en el sólido, pues están deslocalizados alrededor de nuestro átomo, pero bueno, un poco localizados si estamos en un enlace covalente, en fin, como tenemos diferentes tipos de partículas, habitualmente, simultáneamente, aparecen varias respuestas, en particular, diamagnéticas y paramagnéticas pueden aparecer a la vez. ¿Vale? Podemos tener a la vez que se induzca una corriente por el campo externo que se oponga al campo externo y además que haya un momento neto en el átomo que intente alinearse. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que ver es combinar esas dos respuestas y ver cuál domina y esa es la que nos va a decir mayormente qué tipo de magnetismo tenemos magnéticos. Lo he dicho, las sustancias diamagnéticas lo que intentan es repeler el campo. ¿De acuerdo? Son sustancias o materiales o sólidos que no tienen momentos magnéticos netos por átomo, ¿vale? El momento magnético es cero, por ejemplo, átomos con capas cerradas y entonces se inducen débiles corrientes dentro del material cuando aplicamos un campo externo que intentan apantallar el campo externo en la medida de lo posible y por tanto el campo dentro es más pequeño que el campo fuera tal como está aquí pintado este dibujito donde las líneas son las líneas de campo magnético. Sustancias, por ejemplo, puramente diamagnéticas, bueno, la diamagnética por excelencia es el agua. ¿Os acordáis del vídeo de la rana que flota? Bueno, pues las cosas que seamos hechas mayormente de agua somos totalmente diamagnéticos y podemos flotar en campos magnéticos porque en teoría nuestro agua repelerá el campo magnético externo. Aparte del agua pues tenemos la mayoría de las grasas que son moléculas con capas cerradas, los gases nobles que son, obviamente, están hechos por átomos de gases inertes con capas totalmente cerradas, los aluros alcalinos, cosas de ese estilo. A cambio, también tenemos las sustancias paramagnéticas que son materiales que en general tengan alta concentración de iones y estén hechos por estructuras muy compactas con iones que tengan capas internas que no estén completas y por tanto tengan momento magnético neto por átomo, ¿vale? Por ejemplo, he puesto aquí hierro y cobalto pero esos no son paramagnéticos, son ferromagnéticos pero de hecho gran parte de los, por ejemplo, de los 4F, de los elementos 4F tienen momentos muy, 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 muy gordos por átomo, son fuertemente paramagnéticos y muchos de los elementos de transición también lo son. En particular el hierro, cobalto y níquel no, ¿vale? Olvidaros de esto. Pero los demás sí, ¿vale? Bueno, pues para entender un poquito el magnetismo de estos sistemas ya os digo que en este momento lo que tenemos que intentar entender primero deconvolucionando pero finalmente volviendo a convolucionar la respuesta combinada de dos y dos cosas. por un lado momentos orbitales y de spin de electrones de conducción o deslocalizados si los hay y electrones en iones o sea, iones. ¿Vale? Entonces estos dos fenómenos juntados de las posibles, todas las posibles formas dan la respuesta de cada tipo de ión en la tabla periódica. Y esto es un poco lo que vamos a ver ahora. Hay diferentes tipos de diamagnetismo con diferentes nombres, hay diferentes tipos de paramagnetismo de la misma forma según quién sea el que contribuye a la respuesta. No es lo mismo el paramagnetismo de iones que el paramagnetismo de electrones de conducción ni tienen la misma intensidad. ¿Vale? Entonces vamos a ver esas contribuciones una por una. Vayamos en primer lugar al diamagnetismo que de nuevo suele ser la respuesta dominante en sólidos compuestos por iones con todas sus capas cerradas y por tanto con momento neto por átomo tanto L como S igual a cero. Van a tener una respuesta magnética ya lo creo que sí. Lo que pasa es que esa respuesta va a ser simplemente como de las corrientes inducidas de los electrones cuando aplicamos un campo externo. En ausencia de campo externo no hay respuesta no hay magnetismo en el sólido. ¿Vale? Entonces para cuantificar un poquito tanto la magnetización como mucho más importante la susceptibilidad diamagnética lo que vamos a hacer es meter el operador momento en la ecuación de Schrödinger como el momento P más E la carga del electrón por A el potencial magnético vector. O sea, estamos aquí hablando del momento digamos electromagnético generalizado. ¿De acuerdo? El potencial magnético vector el mismo potencial magnético vector que conocéis perfectamente cuyo rotacional da el campo magnético y en el gauge de Coulomb elegido de forma que la divergencia de A sea cero. ¿Vale? O sea, el mismo que conocemos hasta ahora. Supongamos que tenemos un B homogéneo homogéneo quiere decir que en el espacio no varía por no complicar la tostada dentro de nuestro sólido pero obviamente puede depender del tiempo. ¿Vale? O sea, que puede dar lugar a efectos de inducción y todo lo que necesitamos para calcular el diamagnetismo. Entonces, en este caso podemos elegir el momento el potencial magnético vector de forma que sea un medio de R por el campo externo. ¿Vale? Por cierto, recordar el campo externo B sub cero lo elegimos paralelo a Z por comodidad. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro potencial magnético vector como ya hemos visto en el electromagnetismo es una forma perfectamente consistente de elegir esta cantidad. En este caso la energía cinética que va a ser la única relevante en principio para los átomos para los electrones que están en los orbitales cerrados de nuestros átomos pues va a tener un hamiltoniano que va a ser un medio de P cuadrado. O sea, uno partido por 2m por el momento P el operador momento al cuadrado y en este caso el operador momento total va a ser la suma para todos los electrones de mi átomo o sea, recordar y es un subíndice que va barriendo los electrones del átomo completo del momento de cada átomo que va a ser su P más E por el potencial magnético vector en la posición donde está ese ese electrón ¿vale? al cuadrado bueno, pues si sustituimos a el potencial magnético vector con esta opción que hemos decidido tomar un medio de R por el campo externo y operamos este sumatorio lo que nos va a quedar es que el hamiltoniano la energía cinética del hamiltoniano no estamos considerando ningún potencial es como si queréis tenemos nuestros átomos metidos en una caja como lo queráis ver ¿vale? es un modelo un poquito básico porque estamos ignorando el potencial periódico pero ya veréis que captura en primera instancia la física más relevante del sistema en primera aproximación bueno pues este esta energía cinética va a tener tres componentes primero P cuadrado lo que es el momento lineal al cuadrado la energía cinética por electrón básica además un término que va a ir como la carga del electrón partido por 2m el sumatorio de el momento R por P para cada electrón a lo largo de Z por B sub Z esto es el momento angular R por P ¿vale? y luego obviamente una componente que va a ir como E cuadrado B sub 0 cuadrado 8m por el sumatorio de los R sub i en el término en el plano o sea x y cuadrado más perdón x sub i más y sub i al cuadrado el movimiento digamos en el plano perpendicular al campo magnético ¿vale? por cierto no os he dicho nada pero esta parte del tema se sigue muy bien por el Ashcroft ¿vale? el tema de biomagnetismo y paramagnetismo está súper completo súper bien explicado y también por el librach ¿vale? así que si alguien tiene alguna duda de estos desarrollos que no son muy difíciles de comprobar podéis expandir ahí dentro ¿vale? lo importante lo importante es que aquí tenemos varios términos en primer lugar una energía cinética que no depende del campo externo y aquí tenemos el momento angular del átomo ¿vale? que estamos sumiendo perdón para todos los electrones del átomo este es el término que va a ser responsable del paramagnetismo y luego aquí tenemos un término que va a ser responsable del diamagnetismo como ya podéis iros imaginando ya que lo que tenemos aquí dentro del sumatorio es una cosa que tiene que ver con el vector superficie x o sea el vector r ¿vale? de componentes x y en el plano perpendicular al campo magnético que lo estamos metiendo en z y esta va a ser la componente que se va a oponer al campo externo y es la que vamos a ver en primer lugar si queremos saber cuál es el momento magnético para una función para un estado del átomo phi aleatorio lo podemos calcular como menos el valor la derivada respecto del campo externo que de nuevo va totalmente en la dirección de z ¿vale? le estamos llamando b sub cero pero en la dirección de z de perdón del valor esperado del hamiltoniano pesado en ese estado phi ¿vale? entonces si hacéis esto básicamente nos quedan dos componentes la primera el valor esperado del momento angular z ¿vale? y la segunda este término que va como r sub i el radio de la órbita en la dirección perpendicular al campo magnético perdón en el plano perpendicular al campo magnético que es lo que tenemos en este lado ¿por qué me pregunto por el momento magnético? porque me interesa la emanación y de ahí sacarle la susceptibilidad ¿vale? no perder pero ya veis que tiene dos componentes angular y digamos diamagnética ¿vale? o sea la paramagnética y diamagnética bueno pues analicemos un momento estos dos estas componentes la primera de todas que es la componente angular del momento magnético es importante darse cuenta que es una componente que existe incluso si no hay campo aplicado este es el momento neto por átomo si es que L ¿vale? no es nulo porque si es nulo obviamente esto se va capas cerradas no hay momento angular ¿vale? pero si no es el caso este es un momento que existe con o sin campo externo ¿vale? ese es el momento neto del átomo que sin campo externo estará orientado de manera aleatoria por el desorden térmico pero si le ponemos un campo externo se puede rotar para el universo con el campo externo esta es la fuente del paramagnetismo y la otra la que os digo es la componente diamagnética que vamos a ver que si obviamente depende del campo externo y está aquí y también del radio fijaros que esto ya tiene pinta de algo así como superficie y campo intensidad ¿vale? este es nuestro momento inducido por culpa de un campo externo bueno podemos razonar que bueno la mayoría de los átomos aunque esto que voy a decir no es del todo cierto pero básicamente podemos aproximarnos para estimar lo que sea la respuesta diamagnética este término el material podemos aproximar que para átomos con simetría esférica que al final podemos pensar que son casi todos si miramos todas sus capas ¿vale? porque vale tenemos tres orbitales p son así son no tienen simetría esférica no pero como van en las tres direcciones del espacio si los promediamos pues bueno para átomos con capas cerradas no es muy descabellado pensar que tienen simetría esférica y entonces el valor esperado de x sub y cuadrado y de y sub y cuadrado coincide y obviamente va a ser un tercio del valor esperado de r sub y cuadrado donde r es en la coordenada radial ¿vale? bueno pues si asumimos esto y lo metemos aquí se puede escribir la susceptibilidad diamagnética le metemos a esto un factor un tercio por aquí como e cuadrado por n la densidad de átomos por unidad de volumen 6 veces m muy sub 0 por el sumatorio de esta cantidad el valor esperado de r sub y cuadrado que obviamente es un sumatorio que como siempre hasta ahora lo extendemos a todos los electrones del átomo pero a la hora de calcular la respuesta diamagnética los electrones que más contribuyen a este sumatorio van a ser los que tengan radios más grandes los que estén más lejos del centro ¿de acuerdo? entonces si llevamos z sub a a el número de electrones en las capas externas su contribución va a ser mayor no quiere decir que los que estén dentro no contribuyan un electrón 1s contribuye un poco pues sí pero un electrón 5s obviamente contribuye muchísimo más porque está más lejos ¿vale? entonces en buena aproximación se puede tomar como que los que más contribuyen al diamagnetismo son los electrones más externos digamos que z sub a son los electrones en las capas más externas podemos aproximar que el radio al cuadrado que viene aquí en buena aproximación es el radio atómico al cuadrado y así podemos calcular la susceptibilidad recordar que es la respuesta del material ¿vale? en función pues de la densidad atómica del número de átomos perdón de electrones externos del radio del átomo y os aviso que esta susceptibilidad diamagnética que se llama susceptibilidad del armor ¿vale? es pequeña en el sistema internacional pues tiene valores del tipo 10 a la menos 4 10 a la menos 5 ¿vale? y vamos a ver que ese es un orden similar a la respuesta paramagnética esta que vamos a analizar a continuación entonces estos dos diamagnetismo y paramagnetismo cuando los dos existen en el mismo átomo pueden competir el uno con el otro sobre todo si el problema 9-1 es un ejemplo bueno de cómo calcular la susceptibilidad de un sólido por ejemplo el sodio dicen el radio del átomo de sodio es 1,85 Armstrong cuando hablan de estos nos están hablando del radio promedio del átomo sabiendo que el sodio que es un metal cristaliza en estructura BCC estamos hablando ya de sodio metálico y que su configuración electrónica es un átomo como la del neón más el neón recordar que tiene están en la segunda fila ¿vale? de la tabla periódica con lo cual pues su configuración electrónica será 1S2 2S2 2P6 capa cerrada y luego además le ponemos un electrón 3S1 encima estime su susceptibilidad diamagnética ¿vale? siempre hay una susceptibilidad diamagnética la cuestión es que puede ser tan pequeña que sea irrelevante para las propiedades del sólido pero a verla hayla como las meigas ¿vale? pues entonces la expresión que tenemos que utilizar obviamente es la que acabamos de escribir ¿eh? la susceptibilidad diamagnética del armor ¿vale? menos es negativa e cuadrado la carga de electrón partido por 6m la masa mus sub 0 que es mus sub 0 del sistema internacional vamos a operar en el sistema internacional aquí por la densidad de iones n por el z que es el número de electrones externos que para el sodio obviamente va a ser 1 por el radio del sodio al cuadrado ¿vale? entonces de cara a estimar lo que necesitamos para meter aquí ya tenemos el r cuadrado la z que va a ser 1 nos hace falta la densidad iónica pero como nos están hablando nos han dado el radio del átomo de sodio nos dicen que es BCC si consideramos que el sodio es un BCC de esferas duras donde tenemos un cúbico centrado en el cuerpo con 4 perdón 8 átomos en los vértices del sólido y uno en el centro y obviamente por la diagonal estas esferas duras están en contacto no es difícil ver que la relación entre el radio atómico y el parámetro de red es que 4 veces el radio atómico 1 2 3 y 4 ha de ser igual a la diagonal del cubo por la diagonal que raíz de 3 a donde a es el parámetro de red ¿vale? como conocemos el radio atómico podemos sacar el parámetro de red del sodio que sale 4,27 por 10 a la menos 10 metros recordad 4,27 Armstrong si no tuviéramos el radio atómico para esto mejor tenerlo pues igual se podía mirar el parámetro de red en una tabla experimental de difracción de rayos X o algo pero bueno si conocemos el parámetro de red entonces la densidad de iones es fácil de calcular porque la estructura atómica del BCC tenemos 2 iones por celda unidad y el volumen de la celda unidad es A al cubo por tanto la densidad iónica esto es partido por A cubo y aquí tenemos su valor ya calculado 2 con algo menos de 2,6 por 10 a la 28 átomos por metro cúbico 10 a la 28 es alto por metro cúbico que es enorme un metro cúbico un cubo caben muchos átomos bueno pues ya tengo todos los valores meto todos estos datos en la susceptibilidad y lo que me da es una cosa del tipo menos 5 con 2 más o menos por 10 a la menos 6 esa es la susceptibilidad diamagnética del sodio ¿vale? negativa y pequeña muy pequeña de hecho si pintamos la susceptibilidad diamagnética molar ¿vale? por mol para bueno pues muchos de los elementos de la tabla periódica aquí tenéis pintado en función de el producto ZARA cuadrado o sea radio al cuadrado por el número de electrones externos que son los que más contribuyen a la respuesta diamagnética inducida ¿vale? pues aquí tenéis que están desde el litio el helio el sodio el neon flúor potasio cloro cuanto más pesado se van haciendo mayor susceptibilidad van teniendo pero estamos hablando de susceptibilidades que varían dentro de un factor 50 de uno a otro pero 50 por 10 a la menos 6 o sea no tenemos una gran una gran variación ¿vale? el diamagnetismo del armor y los átomos cerrados es relativamente pequeño lo que pasa que si no tenemos otro tipo de magnetismo en el sistema pues se nota ya lo creo se puede medir ¿vale? y de hecho estos son valores experimentales los que están pintados en esta gráfica si los pintamos obviamente frente a Z por RA cuadrado pues tiene que salir una gráfica lineal ¿vale? como de hecho es el caso ¿vale? pues ¿con quién compite el diamagnetismo? ya hemos visto nuestro otro término en aquella ecuación dejarme que vaya para atrás aquí con el paramagnetismo ¿vale? el momento neto y eso que aquí como aquí solamente he metido el momento angular ¿vale? pero en realidad tenemos momento angular y momento de spin ¿de acuerdo? donde estaba más atrás aquí estamos ¿vale? en un átomo ya átomo metido dentro de un sólido tenemos que evaluar las dos contribuciones para ver el momento magnético neto por ión o por átomo ¿vale? entonces si metemos estos dos juntos al calcular m el momento m minúscula el momento neto del átomo pues podemos intentar ver aquí cuál es el momento neto y la j será la suma de l más s ¿vale? las dos contribuciones momento angular y de spin y ya sabéis que esto se escribe de una forma un poquito diferente en cuántica el momento de cada átomo se convierte en menos el factor de lande que para átomos libres vale todo esto y depende de j de l de s por el bantón de bort por el el operador j que es l más s ¿vale? para electrones libres este factor vale dos cuando tenemos átomos libres ya no vale dos vale otra cosa porque ya tenemos muchos átomos ahí dentro pero bueno el formulismo es parecido bueno por recordar ahora ya no estamos hablando de respuesta de electrones en átomos con capas cerradas con un momento neto cero j valdría cero no vamos a ver qué pasa cuando tenemos ahora electrones en átomos con capas no cerradas ¿vale? donde hay electrones desapareados donde hay orbitales a medio llenar ¿de acuerdo? bueno pues en este caso si los átomos digamos microscópicamente cada uno de ellos tiene un momento magnético neto no nulo ¿qué es lo que va a suceder a nuestro momento magnético por ejemplo en esta dirección de un átomo libre cuando ponemos un campo externo a dirección z pues ya sabéis que va a experimentar una interacción magnética con el campo que es escalar de m por b y se va a querer alinear en la dirección paralela al campo porque así rebaja su energía potencial ¿vale? recordar que la energía potencial de un momento magnético en un campo externo vale menos menos el producto escalar del momento magnético por el campo ¿de acuerdo? si nuestro momento magnético resulta que vale esto g sub j por mb por el vector j pues cuando hago este producto escalar lo que me sobrevive es obviamente un factor g sub j el m sub b magnético de borde y aquí tengo la componente vertical del momento magnético que es la que está en teoría alineada con el campo digamos en átomos con momento magnético neto o sea no nulo se va el sistema va a minimizar su energía potencial alineándose con el campo externo o sea se favorece el alineamiento de los momentos con el campo externo y aparece una respuesta paramagnética que habitualmente se llama paramagnetismo de Van Bleck ¿vale? le ponemos nombres a las cosas diamagnetismo del armor paramagnetismo de Van Bleck porque estamos hablando de momento de respuesta diamagnética y paramagnética de átomos pero vamos a ver a continuación que también hay respuesta diamagnética y paramagnética de electrones libres lo que os decía antes tenemos varios factores y por eso cada tipo de paramagnetismo y diamagnetismo lo llamamos un azul ¿vale? bueno estamos de nuevo con respuesta de átomos o iones ¿vale? con muchos electrones y cuál es su respuesta magnética bueno si tenemos a la hora de evaluar lo que sucede cuando aplicamos un campo externo a un átomo con un momento neto no nulo vamos a examinar el caso más fácil y luego ya lo complicaremos en el que J el momento magnético o sea L más S vale un medio ¿vale? vale un medio y entonces M sub J puede valer menos un medio más un medio no hay más por tanto el átomo inicial en ausencia de campo externo con sus dos niveles de spin de J perdón degenerados va a abrirse en dos niveles de energía uno que suma una energía potencial de más mu sub B por B sub 0 y otro que resta y de hecho lo que era el nivel degenerado sin campo externo aplicado se abre en dos niveles uno gana mu sub B por B sub 0 y el otro pierde mu sub B por mu sub 0 de forma que en presencia de campo neto externo B sub 0 distinto de 0 el spin digamos el momento magnético neto J del átomo tiene ya dos estados para ponerse uno de más alta energía que el otro y la diferencia de energía va a ser dos veces el magnetón de Bohr por B el campo externo obviamente el estado de mínima energía va a ser aquel que alinea el momento del átomo con el campo externo lo que estamos tomando eje Z momento vertical y el otro pues va a ser el momento alineado totalmente en contra del campo externo a 180 grados ¿vale? este sube su energía por tanto tiene una versión energéticamente favorable se levanta la degeneración nuestros dos niveles iniciales para nuestros M sub J más o menos un medio se convierten en dos niveles de energía ¿vale? y entonces los momentos M sub Z esperados pues se convierten en más o menos G sub J M sub B por 2 o sea más o menos el magnetón de Bohr ¿vale? de nuevo estamos hablando de proyección en la dirección del campo que va en la Z bueno si para un ya no hablamos de un solo átomo pero para una colectividad de átomos por ejemplo un sólido denominamos N hacia arriba y N hacia abajo las concentraciones de iones respectivamente que puedan tener spin paralelo y antiparalelo del campo externo ¿vale? podemos cuantificar la fracción de electrones perdón de iones con el momento hacia arriba con el momento hacia abajo utilizando una función de partición típica de física estadística que va a ser E por energía partido por KT positiva para los que se ponen hacia arriba o E por menos energía M sub B partido por M sub 0 partido por KT ¿vale? hacia abajo ¿vale? beta es 1 partido por KT y abajo vamos a poner el número total de iones ¿vale? que es la suma de los que están hacia arriba y los que están hacia abajo obviamente bueno pues entonces ¿cómo podemos estimar la cantidad de iones que se van a poner hacia arriba y hacia abajo? obviamente los que están hacia abajo a temperatura 0 la mayoría de los iones van a alinearse con el campo externo pero en cuanto haya un poquito de desorden térmico empezamos a subir la temperatura estas fracciones tenemos aquí la temperatura dentro de la exponencial van a empezar a cambiar bueno pues aquí tenéis pintado en azul los iones que se ponen hacia arriba en la dirección paralela al campo y los iones que se ponen hacia abajo antiparalela ¿vale? en función de KT partido por mu sub B por B sub 0 ¿vale? para normalizar de forma que tengamos de 1 a 0 bueno a temperatura igual a 0 que estamos aquí todos los iones quieren estar paralelos al campo y ninguno quiere estar en la dirección antiparalela al campo cuando empezamos a subir la temperatura empieza a haber un poquito de desorden térmico el campo es intenso pero igual ya no tanto a subir la temperatura que yo empiezo a intentar desordenarse eventualmente a temperaturas muy altas la densidad de iones paralelos con momentos paralelos al campo y con momentos antiparalelos al campo van a desordenarse y van a estar en todas direcciones y por tanto esto tiende a una unidad o sea un valor del orden de 0 5 pero esto sucede para temperaturas muy altas ¿vale? la magnetización neta del sólido en función de la temperatura va a ser la suma de unos menos otros porque los de momento para arriba y los de momento para abajo pues se tienen que restar para calcular la magnetización neta que es el momento magnético neto por unidad de volumen en general la magnetización de los materiales paramagnéticos es muy alta a baja temperatura ¿vale? y decae rápidamente como una exponencial cuando sube la temperatura ¿vale? el paramagnetismo depende de la temperatura ¿vale? al menos el paramagnetismo de Van Bleck de iones gordos ¿de acuerdo? de forma que la magnetización neta pues va a ser el número de espines arriba perdón el número de átomos comúnmente para arriba menos el número de átomos comúnmente para abajo por mu sub b y entonces eso era para j igual a un medio que es el modelo fácil de arriba y abajo un nivel inicial con dos momentos m sub j ¿vale? más o menos un medio y se abren ahora la respuesta general de la mayoría de los átomos es que pueden tener j mayor que un medio ¿vale? de hecho puede valer valores muy altos sobre todo si tenemos átomos con z muy grande y por la mitad de la tabla periódica entonces si j es mayor que un medio módulo vamos a tener dos j más uno niveles equiespaciados en vez de dos niveles como antes con j más menos un medio pues se van a abrir en un abanico de niveles espaciados según los valores de j pues eso desde menos j hasta más j pasando por cero ¿vale? pero la degeneración se levanta de forma equivalente y en este caso si quiero calcular la magnetización ya no puedo hacer un modelo tan sencillo de dos niveles examinando su dependencia con la temperatura sino que tengo que hacer un modelo de multiniveles la ocupación de los cuales también va a depender con la temperatura ¿vale? el módulo de la magnetización en este caso va a ser el número de neutro de iones por el factor de lande por j por el magneto de Bohr por una función b sub j que va a depender de x donde x es nuestro campo externo con j normalizado a la temperatura que se llama función de Bruggen que la tienes que haber visto en física estadística la función de Bruggen de x la función de Bruggen de orden j es 2j más 1 partido por 2j cotangente hiperbólica de 2j más 1x partido por 2j menos 1 partido por 2j la cotangente hiperbólica de 1 partido por 2j multiplicado por x parece una cosa muy complicada pero al final si pintamos la función de Bruggen para una serie de valores de j j igual a 1 j igual a 1 medio j igual a 2 a 3 medios a 5 medios los valores normales lo que vemos es una especie de exponencial no es exponencial pero tiene una forma de este estilo que satura a un valor plano para altos valores del argumento y parte de 0 ¿vale? en argumento igual a 0 ¿de acuerdo? esa es la función de Bruggen para diferentes valores de j que de nuevo es el momento l más s y por tanto puede tomar valores enteros o sementeros ¿vale? bueno por esto quiere decir que la magnetización neta de nuestro sistema paramagnético cuando tenemos 2j más 1 niveles aquí espaciados ya no 2 pero en varios va a llevar comportamientos de este estilo un poquito diferentes de lo que teníamos antes con la temperatura y de hecho si pintamos la magnetización normalizada el número de iones del magnetón de Bor en función de B partido por T como antes lo que tenemos es que a campo igual a 0 obviamente esto en T igual a 0 estrictamente no sirve pero aquí porque tendríamos una cosa multiplicada por Kelvin pero nadie llega a 0 igualmente en 0 absoluto es inalcanzable así que lo podemos los valores experimentales que son estos que están pintados en puntitos aquí para diferentes temperaturas aunque sean muy pequeñas pero no son nulas y aquí tenemos la línea negra en todos los casos simulada la función e inmanación tal como la acabamos de calcular lo que tenemos es que los datos experimentales y la inmanación calculada funcionan bastante bien en este caso van muy bien uno de la pinta que el otro lo que tenemos es inmanaciones nulas a campos nulos temperaturas bajas ahí como tuviéramos los iones congelados cada uno en un estado totalmente térmicamente aleatorio y entonces obviamente la suma de todo eso da 0 y en cuanto empezamos a aplicar campo los momentos se empiezan a alinear unos con otros y me dan contribuciones que tienden a saturar a campos altos de este estilo en el límite de alta temperatura por aquí donde este parámetro x que hay dentro de la función de Bruyent se hace mucho menor que 1 podemos aproximar nuestras cotangentes en serie y no es difícil llegar a una dependencia entre la magnetización y el campo que nos da una susceptibilidad paramagnética del tipo una constante partido por la temperatura y esto se llama la ley de Curie que sigue la mayoría de los paramagnéticos donde esta constante que se llama constante de Curie tiene metidas todos estos factores aquí dentro que estaban en las ecuaciones desde que venimos arrastrando desde el principio ejemplo de cómo calcular este tipo de cosas el problema 9-2 y qué números salen pues lo mismo tenemos un material paramagnético con 10 a la 28 átomos por metro cúbico es una densidad parecida a la que teníamos antes en el sodio cada uno con un momento magnético de módulo 1,8 por 10 a la menos 23 amperios por metro cuadrado unidades intensidad por superficie las unidades siguen siendo las mismas en el sistema internacional de antes y obviamente es un momento magnético pequeño porque el átomo es una corriente muy pequeña bueno determinar la susceptibilidad paramagnética a temperatura ambiente y además comprobar si la aproximación que el momento magnético por el campo externo mucho menor que cate está buena cuando el campo magnético aplicado es del orden de un tesla que de hecho es lo que se suele aplicar en muchos squids que son los dispositivos los magnetómetros que de forma experimental se utilizan para medir la emanación con más precisión que existen a día de hoy vale son squid superconducting quantum interferen device es un dispositivo cuántico basado en uniones y esas son hechas con superconductores entonces bueno vale que lo sepáis casi se mide la emanación y por tanto la susceptibilidad bueno a lo que vamos en este problema la magnetización o emanación del sólido paramagnético la vamos a poder cuantizar nos están hablando de un paramagnético con esta fórmula que acabamos de ver vale con la función de Bruggen ahí dentro donde x que es el argumento de la función de Bruggen lo hemos definido pues igual que antes una cosa que va como un par de constantes el factor de lande por j mu sub b veces b sub cero partido por kt que es la aproximación que nos dicen comprobar si es pequeña temperatura ambiente perdón un tesla y b sub j es la función de Bruggen que ya conocemos entonces en el límite de alta temperatura que básicamente es eso temperatura ambiente se puede aproximar bueno lo de que es temperatura ambiente lo vamos a ver después vale pero supongamos que el límite de alta temperatura vale entonces el argumento x todo esto es muy pequeño y podemos aproximar la función de Bruggen por j más uno x partido por tres j como acabamos de ver en este caso la susceptibilidad para magnética alta temperatura se puede medir para el átomo libre como mu sub cero m partido por b vale haciendo que h es h es mu sub cero b no no b es mu sub cero h siempre me equivoco bueno lo que vamos sustituyendo valores lo que puedo llegar a calcular es que la susceptibilidad para magnética en este caso es mu sub cero por la densidad de iones momento al cuadrado partido por k a t para pasar de aquí a aquí hemos utilizado que el momento magnético se puede definir como menos el factor de land de mu sub b por j como acabamos de ver hace un par de transparencias y que j cuadrado es j más uno donde j es el el operador l más s y j sin negrita es su valor esperado vale bueno entonces no es difícil ver que la susceptibilidad paramagnética que nos piden calcular es del orden de 3 a la 28 por 10 a la menos 4 fijaros es pequeña pero ya es 100 veces más grande que la diamagnética que veíamos antes el paramagnetismo cuando tenemos iones digamos gordos con momentos fuertes o sea con m's minúsculas intensos es la respuesta que suele dominar vale el paramagnetismo es más intenso que el diamagnetismo si tenemos un momento no nulo vale o sea que en especies de la tabla periódica con momento magnético neto no nulo por átomo aunque también hay respuesta diamagnética la paramagnética es la que domina la respuesta macroscópica del material vale entonces el diamagnetismo apenas se nota bueno por cierto ¿vale esta aproximación? pues vamos a ver si el momento magnético por el campo externo lo calculo vale 1,8 por 10 a la menos 23 utilizando un campo de un Tesla y el M que nos dan y el KT a temperatura ambiente vale 4,14 por 10 a la menos 21 pues es obvio que 10 a la menos 23 es mucho más pequeño 100 veces más pequeño que 10 a la 21 y por lo tanto la aproximación es buena y este valor seguramente está bien calculado ¿vale? entonces esa es un poquito la idea para ver la respuesta paramagnética de los iones y la respuesta diamagnética de los iones si no hay momento neto respuesta diamagnética domina si hay momento neto la respuesta paramagnética va a ser 100 veces mayor o sea la respuesta diamagnética ahí dentro estaría en el segundo decimal la ignoramos ¿vale? bueno pues así se entiende un poquito lo que es el magnetismo en los digamos sistemas compuestos por átomos o de iones con sus capas los electrones de conducción también tienen un momento magnético como mínimo su spin y esto puede contribuir en un momento dado a la respuesta al campo externo porque un spin es un momento le ponemos un campo externo se querrá alinear con el campo y de hecho lo hace y da lugar a una respuesta paramagnética de los materiales con electrones de conducción o sea de los metales que se llama paramagnetismo pero un paramagnetismo de Pauli no de Van Bleck como el de antes ¿vale? es una respuesta paramagnética diferente entonces si en principio evaluamos simplemente la respuesta del spin de los electrones ¿vale? a un campo externo lo que vamos a tener es que hay una respuesta magnética paramagnética con una susceptibilidad que vamos a ver que no va a depender de la temperatura porque los electrones libres digamos bueno es fácil que se alineen con el campo externo y el desorden térmico no va a contribuir demasiado a ese alineamiento no va a tener una gran contribución ¿vale? aquí al contrario que antes cuando en el paramagnetismo de los iones y de los átomos teníamos que la respuesta con la temperatura era muy importante porque el desorden térmico básicamente amortiguaba la emanación en los electrones de conducción eso no va a pasar pero bueno vamos a verlo ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un gas de electrones libres? ¿de acuerdo? y le aplicamos un campo externo bueno pues en primer lugar ¿qué pinta tiene la relación de dispersión ¿vale? de la dependencia de la densidad de estados tridimensional ¿os acordáis? con la energía cuando la pinto para los canales de spin hacia arriba y hacia abajo en un gas de electrones libres en principio si no hay campo externo los electrones con spin hacia arriba y spin hacia abajo pues tienen propiedades simétricas ¿vale? y entonces lo que vamos a tener es que la mitad de los electrones dependencia parabólica van a tener spin hacia abajo la mitad van a tener spin hacia arriba y la suma de ambos si lo pinto hasta el nivel de Fermi pues va a ser la densidad total de estados en función de la energía mitad con spin hacia arriba mitad con spin hacia abajo ahora bien cuando enciendo el campo externo y me da la situación a que el campo externo es distinto de cero ¿vale? voy a tener un asunto como el de antes donde el panorama energético de los electrones ya no es el mismo ¿vale? digamos que esta degeneración en energía de spin arriba y spin abajo se va a levantar porque de nuevo me parece una energía de interacción con el campo externo que es una energía potencial del tipo momento por campo momento por el menos momento escalar campo igual que antes entonces se me van a abrir en dos tipos de niveles donde los iones perdón electrones electrones libres con momento paralelo al campo externo van a bajar su energía ¿vale? y los electrones con momento opuesto al externo la van a subir ¿qué es lo que pasa si yo tengo estas dos medias parábolas y subo una un poquito con respecto de la otra? pues que como el nivel de Fermi sigue estando donde está hay un montón de electrones que ahora quedarían encima del nivel de Fermi que lo que hacen es bajarse a la parte desocupada de los estados paralelos al campo y ahora el panorama energético es como dos medias parábolas sí pero corridas una para medio lado de forma que tengo más electrones con spin paralelo al campo externo que electrones con spin antiparalelo y la diferencia en energía en este salto de nuevo es dos veces mu sub b por el campo externo igual que antes ¿vale? ahora ya lo que va a pasar es que el número total de electrones paralelos al campo externo y antiparalelos ya no va a ser igual y la diferencia neta entre ambos es la que me va a dar la emanación del material puedo calcular como para electrones libres de toda la vida los el número de electrones la densidad de electrones paralelas o antiparalelas al campo externo que siempre tomamos como que es vertical ¿vale? paralelo a z y hacia arriba integrando nuestra densidad de estados ¿vale? con unas energías corridas en un valor mu sub b por b sub cero positivo o negativo según tenga para los spins positivos o negativos ¿vale? entonces la emanación neta el momento magnético neta por unidad de volumen debido al spin de estos electrones libres ¿vale? exclusivamente estamos mirando esto obviamente va a ser mu sub b veces la diferencia entre los que están para arriba y los que están para abajo y no es difícil llegar al cálculo de que es el magnetón de volumen al cuadrado por el campo externo por la densidad de estados en el nivel de Fermi si tenemos en cuenta esto menos esto se va y esto y esto pues se suma ¿vale? y eso va a ser si ponemos la densidad de estados en el nivel de Fermi para un gas de electrones libres pues 3 veces n la densidad de partículas por mu sub b cuadrado partido por 2 kt b sub c ¿vale? bueno pues si tenemos en cuenta de nuevo que como se calcula la susceptibilidad que la misma fórmula que teníamos aquí mismo mu sub cero b partido por b sub cero la susceptibilidad paramagnética contribución de Pauli o sea contribución de electrones libres vale el magnetón de Vora al cuadrado veces la densidad de estados en el nivel de Fermi del material de la misma forma aunque no lo voy a demostrar los electrones de conducción los electrones libres también pueden dar lugar a una respuesta diamagnética y se llama diamagnetismo de Landau de nuevo simplemente corriente inducida los electrones de conducción pueden inducir corrientes en este colectivo opuestas al campo externo ¿vale? este tipo de diamagnetismo se llama diamagnetismo de Landau es bastante pequeño y se origina en el movimiento electrónico orbital inducido por el campo para electrones libres o casi libres se puede demostrar que no lo vamos a hacer que la susceptibilidad diamagnética de Landau es como mucho un tercio de la de Pauli ¿vale? o sea que ya os digo que de haberla la que suele contribuir más a la respuesta magnética de unos conductores con altas densidades de estados en el nivel de Fermi es la respuesta paramagnética ¿vale? no voy a demostrar esta fórmula pero la tenéis comentada si queréis en el ASCROF un poquito no da contribuciones muy importantes por eso ¿vale? o sea en la respuesta magnética de materiales con momento magnético neto nunca va determinada por los electrones de conducción sino por el momento magnético de los átomos estas son contribuciones que solamente aparecen en casos especiales a la hora de notarse pero lo que sí que es importante que os quede claro es que la práctica las susceptibilidades que se miden en un experimento de magnetometría las susceptibilidades experimentales ¿vale? se obtienen siempre de medir la magnetización neta del sólido y esta resulta de superponer todas las respuestas existentes en el material a la vez el diamagnetismo del Armour el diamagnetismo si lo hubiera de Landau el paramagnetismo de Bambler que el paramagnetismo si lo hubiera de Pauli ¿vale? a menudo la interpretación de los datos experimentales de medidas de magnetometría no es sencilla y hay que ver lo que depende de la temperatura lo que no depende o a lo mejor superponer dos comportamientos parecidos una susceptibilidad paramagnética con una componente independiente de la temperatura y otra que sí lo es perdón que no lo es ¿vale? para intentar entender un poquito la física de lo que tienen nuestros iones y bueno ahora es un campo muy interesante y muy amplio de la física del estado sólido bueno de hecho quiero insistir en esta idea ¿vale? el magnetismo es una de las ramas del estado sólido más apasionantes y de hecho también tiene muchísimas aplicaciones prácticas empezando por las memorias magnéticas que están en los ordenadores ¿vale? que se basan en efectos de magnetoresistencia gigante por la cual por cierto a Albert Fer le dieron el premio Nobel hace 10 años y va a ser uno de los temas que vamos a proponer para la para la semana que viene bueno hablando de esto volviendo a nuestra clase perdón a ver una cosa con esto digamos lo que hemos visto en la clase de hoy digamos hemos explicado la respuesta magnética de los materiales a nivel diamagnético y paramagnético nos falta la respuesta magnética más importante cuando la hay es brutal por comparación a lo pequeño que es el paramagnetismo o el diamagnetismo que es el ferromagnetismo y toda la física involucrada que tiene que ver con el canje entre átomos vecinos ¿vale? eso lo vamos a ver en la clase que os pondré mañana pero de momento aquí nos quedamos en esto cuando veamos el ferromagnetismo os voy a poner un entregable para la semana que viene o sea esto seguramente va a ser mañana ya os anticipo que dentro de este entregable va a haber dos problemas súper fáciles es solo para que lo repaséis un poco y uno de ellos que va a ser en realidad de paramagnetismo va a ser el 9-3 por si lo queréis ir pensando entonces pondremos el 9-3 y otro problema de ferromagnetismo pero de nuevo os lo diré mañana y serán para el martes de la semana siguiente ¿vale? eso por la parte de entregables de deberes nos va a terminar lo que son los entregables del curso ¿vale? ¿qué nos queda para terminar la evaluación continua? pues nos va a quedar un ejercicio que va a consistir en un texto online de los temas 4 y 5 y hablamos de hacerlo la primera semana de junio que sería la semana que viene lo que pasa que me han dicho algunos de vosotros que tenéis un parcial de sustitución de la materia entonces os voy a proponer hacerlo el lunes o el martes de la siguiente para no irnos muy tarde a ver qué os parece y luego también después de eso nos quedarían dos semanas hasta los exámenes que es donde vais a hacer el trabajito por equipos ¿de acuerdo? durante estas semanas voy a mandar un email proponiendo temas para que de aquí a la semana que viene cuando todavía esté siendo la entregable o sea que no tengamos deberes de evaluación continua solapadas pues me vayáis informando de qué grupos y qué temas queréis hacer ¿vale? pero bueno todo esto os lo contaré en un email desde un momento mañana seguimos con magnetismo venga un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo